Y ahí les voy mis compas Soy caqueteño y vivo de lo más sabroso Donde sea y donde quiera me divierto Llevo mi fajo de billete en los bolsillos Y donde vaya me encuentro con amigos A mí también me llueven las mujeres Tal vez será porque me gusta consentirlas Después de tanto trabajo allá en el campo Son las mujeres las que me alegran la vida Tengo mis cosas y no me pego de nada Si es bien sabido que un día ya no estaré Si tengo en cuenta que el día en que yo me muera De lo que tengo nada me llevaré James Andrade, cántale al pueblo mi amigo Lo que yo tengo muy bien lo he conseguido Me lo he ganado con el sudor de mi frente Por eso gozo de mi vida a mi modo Soy orgulloso de ser de tierra caliente A mí también me llueven las mujeres Tal vez será porque me gusta consentirlas Después de tanto trabajo allá en el campo Son las mujeres las que me alegran la vida Tengo mis cosas y no me pego de nada Si es bien sabido un día ya no estaré Si tengo en cuenta que el día en que yo me muera De lo que tengo nada me llevaré Gracias por ver el video